Bienvenidos amigos, en el vídeo de hoy veremos la organización y composición de una de las unidades más peculares y conocidas de la Segunda Guerra Mundial, los Granaderos Páncer. Para hacer este vídeo he extraído la información de la Tabla de Organización de las Fuerzas Armadas Alemanas, datada en noviembre de 1944, unos meses antes de la finalización de la Segunda Contienda a nivel mundial. En la formación de la Compañía de Granaderos veremos tanto la composición de la dirección de la unidad como su sección de infantería y su sección de ametralladoras, compuestas ambas por tres pelotones. La unidad Gruppe Führer o Estado Mayor estaba compuesta por un oficial, comandante al mando de la compañía armado con un subfusil MP40. Un sargento como segundo líder y armado con una pistola. Tres hombres armados con fusiles Kars 98 eran los encargados de la protección de ambos líderes. Continuando dentro del Estado Mayor tenemos a tres francotiradores, siendo uno de ellos el líder del grupo, armados con sus respectivos fusiles con mira telescópica. También tenemos dentro de la unidad a un médico suboficial y líder de los sistemas médicos de la compañía armado con una pistola. Aunque menciono médico generalizando, el nivel de capacitación de estos hombres destinados a la asistencia sanitaria decaía según su cercanía a la línea del frente, siendo por lo general enfermeros o paramédicos los destinados a las compañías. Dos hombres eran los encargados de las comunicaciones de la unidad, siendo los radioperadores, junto con un hombre designado como conductor, armados en los tres casos con fusiles. Cerrando la dirección de la compañía tenemos a la unidad antitanque, compuesta por tres grupos de dos hombres cada una, armados uno de los miembros de cada grupo con el subfusil MP40. Sus compañeros eran los operadores de lanzacohetes antitanque de 88 milímetros, Panzers Heck, portando estos también una pistola para su protección personal contra la infantería enemiga. Al mando de la unidad antitanque tenemos a un suboficial armado con una MP40. En la sección de ametralladoras pesadas de la compañía encontramos a un oficial al mando, armado con un subfusil. Dos hombres aseguran la integridad de éste, armados con sendos fusiles. Un suboficial médico armado con una pistola, completa al mando de la sección. La sección estaba liderada por un sargento, o equivalente armado con una MP40. La unidad estaba compuesta en grupos de dos hombres, el operador principal y su auxiliar. El operador de la ametralladora estaba armado con una MG42 y una pistola. El segundo operador portaba una carabina G43, siendo seis los grupos de dos hombres operadores de ametralladoras pesadas, dentro de la unidad. A la protección de estos hombres, había asignados otros doce, armados con fusiles. Aunque como veremos, en algunos casos estos grupos de dos hombres apoyaban directamente a cada pelotón, en lugar de formar la clásica unidad de ametralladoras pesadas. Cerrando la sección, había designado un francotirador, para dar apoyo de precisión a la unidad, si necesario. A continuación, en la sección de infantería, veremos las formaciones previstas en el papel, como ya mencionado, en noviembre de 1944. Al mando de la unidad, un oficial, junto con dos hombres que custodiaman la integridad de este, armados, teóricamente los tres, con el fusil de asalto STG-44. Junto con otro suboficial médico, asignado. En la documentación del Estado Mayor Alemán, el pelotón de granaderos Panzer, estaba compuesto por ocho hombres y su líder. Armados todos ellos, con fusiles de asalto. No obstante, con una industria cada vez más cerca de colapsar, este despliegue de armamento, fue poco más que puntual. Aunque no consta en el citado documento, la Organización de las Fuerzas Armadas Alemanas, también contempló la posibilidad de armar a los pelotones Panzer Granadier, en su totalidad, con carabinas G-43. Hecho, del cual no tengo constancia que ocurriera, salvo quizás, alguna unidad en concreto, para su evaluación. Lo más común, siendo este apenas un ejemplo, es que las unidades estuvieran equipadas con una amplia variedad de armamentos, desde fusiles de asalto, subfusiles, carabinas, y fusiles. Dependiendo del caso, con quizás más o menos fusiles de asalto. Y aunque en este ejemplo apenas he colocado dos fusiles CAR-98, es más que probable que la numerosa producción del fusil, fuera más habitual en los pelotones. Como mencionado, mientras veíamos la sección de ametralladoras, no era inusual, que dos ametralladoras pesadas MG-42, acompañasen a cada pelotón. Aportando a la unidad una gran variedad de potencia de fuego, desde lanzacohetes antitanque, fusiles de asalto, subfusiles, ametralladoras pesadas, e incluso francotiradores. Una capacidad de fuego muy superior a los clásicos pelotones de infantería alemana, del comienzo del conflicto. Sin embargo, tanto a finales de 1944, como en los primeros meses de 1945, con una industria bélica limitada, y el cierto caos, reinante en un ejército cerca de sucumbir, el equipamiento teórico asignado para el Estado Mayor, variaba de la realidad, por dichas circunstancias. Siendo en realidad, el armamento de un pelotón de granaderos Panzer, en dichas fechas y en adelante, más parecido a este ejemplo. Aunque es importante destacar, que este es apenas un ejemplo hecho por mí, y no documentado fidedignamente. Aunque sí tengo la seguridad, de ser lo más aproximado a la realidad, variando según los casos, el número de una u otra arma. Como vemos en el ejemplo, una ametralladora pesada, estaba dentro de la unidad, así como un hombre equipado, con un Panzer Faust, y un fusil Kar 98. Si bien, la variedad de armas dependía de la posibilidad de su fornecimiento. Incluso algunas veces, encontrar un francotirador, formando parte del pelotón. Es casi imposible, no asociar a los granaderos Panzer, con el vehículo para usos especiales, 251, como medio de transporte. Aunque realmente, el uso del semi-oruga, por parte de estas unidades, fue más bien escaso. Debido a la constante falta de vehículos de transporte, que acarreó Alemania, durante todo el conflicto. Los granaderos Panzer, estaban entrenados, para en caso de necesidad, salir del vehículo, mientras éste se encontraba, avanzando a baja velocidad, saltando, por los laterales del vehículo. No obstante, lo habitual, es que embarcasen y desembarcasen, por las puertas posteriores, del blindado. Cuando el pelotón, era transportado, en el semi-oruga, 251, el segundo al mando de la unidad, tenía la función de ser él, en persona, quien cerraba las puertas traseras, sentándose así, en las plazas posteriores del vehículo. Mientras el líder del pelotón, se sentaba en la parte delantera, del habitáculo de transporte. La única división, que equipó a sus hombres, prácticamente en su totalidad, con el vehículo semi-oruga, fue la división Lair, destinada en Francia, en 1944, y que participaría activamente, durante la invasión aliada, de Normandía. La segunda división Panzer, y la Gross Deutschland Division, tenían parcialmente equipados, a sus hombres, con el vehículo. Siendo lo más común, y habitual, que los granaderos, fueran transportados, a bordos de camiones. En la tabla de organización citada previamente, estaban asignados en la compañía, ocho camiones, con sus respectivos conductores. Los granaderos Panzer, podían actuar de manera individual, como unidad de infantería, pero lo ideal, es que interactuasen, junto con componentes Panzer, como unidad combinada de armas. En estos casos, el despliegue habitual, era en forma de cuña. Estando en el centro de esta, los vehículos más capaces, como en este ejemplo ilustrativo, ocupado por Panzer Tiger. En el segundo escalón de la cuña, se encontraban los siguientes vehículos, en poder de fuego, y de blindaje. En este ejemplo, Panzers III. Mientras que los semi-orugas, de transporte de tropas, ocupaban el último eslabón. Siendo estos, los encargados de apoyar, a los tanques de combate, y limpiar los posibles focos de resistencia, de las zonas dominadas, por el avance Panzer. Deja un like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto. ¡Gracias!